Muy buenas a todos, tenemos aquí un poquito más de Green Project Y es que se... Mira, 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 mira como se ha puesto el brazaco, eh Mira, 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 rojo, 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 rojo Y dirás, ¿qué te ha pasado? Bueno, pues básicamente me pone aquí Dolor, que se me ha roto un hueso, ¿sabes? Esto es lo que pasa cuando no cuidas tus herramientas Tienes que tener, o sea, que tienes que cuidarlas Dices tú, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo has hecho esto? Bueno, pues básicamente me doy la mira al pico Le da al pico, al pico, al pico, al pico Hasta que he dicho, revíntate, pico, revíntate Para aprovecharlo al máximo Pero cuando le he dado el último golpe y se me ha roto el pico Pues se me ha roto un hueso también, ¿vale? Es una auténtica locura, así que no forcéis el pico hasta el final Si no, va a pasar lo que a mí ¿Cómo se cura esto? Pues no tengo ni idea Pero me he imaginado que habiendo aquí una venda Aquí no, aquí, una venda, pues yo digo Vendaje antiinflamatorio, si lo tengo inflamado Por el hueso roto, digo yo cura lesiones musculares Esto tiene que ser lo mío, esto tiene que ser lo mío Y funciona en 24 horas, ¿vale? Perfecto Venga, pues vamos a hacer un vendaje, vamos a empezar con un vendaje Y he corregido muchos materiales, como veis tengo aquí un mogollón de historias Que ahora vamos viendo y esas cosas Así que hoy vengo un día súper agitadísimo Bueno, ¿a qué necesitamos? Tela, tela, vamos a quitar esto de aquí ¿Qué necesitamos? Hortigas, 10 hortigas Venga, tengo hortigas Tengo hortigas porque ahora habéis visto lo de fuera que está a lo loco Hortigas, 10 hortigas, ¿no? Si yo pongo aquí, tengo 6 Si yo pongo aquí Hago así, separar Le meto a 6 Más 4 que se me juntan, me hacen 10 Lo meto para adentro y ya está Dirás, ¿por qué no te fijas el otro y ya lo coges? Pues porque yo soy así ¿Vale? Ya está Entonces me meto para 10 hortigas ¿Qué era lo otro? El mortero que lo tengo a mano ¡Uh! Tengo un mortero a mano, increíble Y 5 aloe veras Vale, 5 aloe veras ¿Tendremos aloe veras? Yo creo que sí, ¿no? Hemos abierto aquí, tenemos aloe veras Y voy a ver también 5, vale Pues ya está, perfecto Separamos aquí Ahí está, 5 Ahí, ya está Lo tenemos Vamos a tener un salventaje No lo ponemos porque dije Voy a parar de jugar Digo, voy a parar de jugar porque De momento quiero ¿Dónde está la aloe vera? Aquí Aloe vera Ya está Un vendaje para nosotros Sencillo Para toda la familia Increíble Y cuando nos pongamos malos Pues hacemos de la gripe Si es que podemos Que no lo sé Bueno, el caso es que tenemos Un vendaje Y esto Utilizar, ¿no? Utilice A ver Vale Se me ha vendido el brazo Y esto con lo cual 24 horas Y se me cura, ¿no? Perfectísimo Bueno, ando aquí haciendo bastante hierro Pongo un poquito en situación De que todo lo que he estado haciendo Aquí avanzando Básicamente andamos caninos de comida ¿Vale? Andamos muy caninos de comida Tengo que estar constantemente Aquí el come, consume, gasta, devora Y esas cosas ¿No? Bueno, es de noche, es de día Es de noche Bueno, pero más o menos Es de noche Pero espérate Madre mía La de golpe Que he tenido que darle Estando medio Medio pocho aquí con esto Vale, no pasa nada Bueno, aquí hay un montón de cosas Ya iremos reparándolas Voy a meter esto aquí Y ahora lo metemos adentro Nos vamos a dormir Descansamos Y hacemos que se haga de día Y esas cosas De momento, a ver Esto soluciona Cara, que yo quiero las avispas Vale, aquí aunque no lo veáis Llevo ya 36 de 50 Cosa que no está dando mal Tengo ya Esto que lo veis A ver, guay Tengo aquí un montón de árboles Ya he ido plantando más Todo va creciendo Tengo cuatro días He conseguido llegar a cuatro días Es una cosa increíble Es decir, lo que le cuesta Pantirse por la vida 27 escalabajos 10 lagartos Los lagartos van bien Van fluidos Las hormigas están creciendo No me gustan tanto Pero bueno, ahí va la cosa El caso es que comando Un canino de lo que viene a ser comida Y espérate Que vamos a aprovechar Porque yo aprovecho aquí todo ¿Sabes? Todo el tiempo Mira, tres gusanillos Pues venga Este está Lo hace todo como más lento, eh Como que le cuesta más ¿No tengo algo más pocho? ¿Esto qué es? Grano de café Más uno Nada, no me interesa Un grano de café Me deja medias Un grano Bueno, vamos para adentro Venga, aquí a la luz del día del sol Y estas cosas Porque aquí tenemos que hacer Un montón de historias El caso es que es lo que he hecho He mejorado la guadaña Donde está a nivel 2, ¿vale? Es lo único que he hecho Os enseño que es lo que me requería Por decir que lo veis todo A ver, herramientas Herramientas Nos vamos a la guadaña De versión 2 Esto es reparación Guadaña versión 2, ¿vale? Le he metido la guadaña 5 tablones 10 de ferrito Y 10 de sol arcilloso Que mida por sol arcilloso Y 39 me he traído, ¿sabes? Me he quedado solo Por cierto, ya os enseño Tengo por aquí mucho hierrito Tengo barras de hierro Una que cogimos en su día Y demás Y el caso es que podemos hacer Un montón de cosas Tenemos la linterna Con lo cual podemos ir A ver ya las casas tranquilamente Tenemos la opción De construir un montón de historias Y he dicho Vamos a ver ¿Qué es de noche? ¿Qué hacemos ahora? Aparte de nada Bueno, pues vamos a empezar A construir cosas Para el tema de la comida Dirás, ¿y cómo vas a hacer eso? Pues con las trampas Con las trampas Agricultura Aquí lo tenemos En la agricultura No puede ser precisamente Pero bueno Con estos de agua Que me requería Muchas cosillas Vale, pero dejemos para después Vamos a centrarnos En el tema ganadería Ahora sí Ganadería Como veis Voy muy loco Y el hacha Me lo va reparando Ahora sí que puedes ¿No? Sí, ya me he vendado Ya puedo repararlo El caso es que necesita Tenía pensado dos opciones ¿Vale? Las típicas trampas No letales Para atrapar animalillos Y ahí A partir de ahí Pues ya Esto también me lo va reparando Pues a partir de ahí Ya coger Y fluir con animales Y hacer una especie De pues Lo que es el ganado ¿No? De toda la vida Y luego me he dicho Y si en vez del ganado Les dejo sueltos Y que se consuman ahí ¿Lo intentamos? Venga, vamos a intentarlo Bueno, de momento Vamos a construir Trampas no letales ¿Vale? Vamos a intentar construir Dos, tres A ver lo que nos deja El brazo construir Porque no podía construir Nada así Con el bracillo así ¿Sabes? Top 8 El caso es Importantísimo A ver, en primer lugar Aquí vamos a dejar Las setas ¿Y qué habíamos más? Había un cunco de Ah, esto me lo voy a llevar Esto lo dejo aquí Esto tal Esto aquí Tenía otra cosa más ahí puesto No me acuerdo el qué Pero bueno Ahí lo dejamos ¿Vale? Y aquí andaba haciendo Un montón de sacos ¿Vale? De sacos Porque claro He dicho Vamos a ir preparando El tema de la granja ¿No? Pues necesitaré comida Para eso necesito Sacos Y entonces he estado Haciendo sacos Básicamente con Con bolas de hilo Hecho hilo Con hilo hecho tela Y con tela Pues estoy haciendo sacos O esa era la idea Hacer sacos A ver Ah, y tenemos Para hacernos también La ropa Bueno, bueno Es verdad Y la ropa Tenemos para hacer Bueno, bueno, bueno Es que quiero avanzar Quiero avanzar más rápido Porque se vienen nuevos proyectos Al canal Y ya os explicaré por qué Pero hay que avanzar más rápido ¿Vale? En herramientas No, materias primas Sacos Vale, la bolsa de tela Porque quiere Mucho hilo Mucha tela Y un cuchillo Entonces si yo Meto el cuchillo No tengo pies De afilar así a mano Bueno, da igual Si meto la tela Le meto el hilo Hacemos saquitos ¿No? Vale, pues vamos a hacer Unos saquitos Aquí a tope Y tengo que tener cuidado Porque ya os digo El tema de comida Ahora sí nos salimos A pillar algo Porque debe estar Constantemente cogiendo Comida, comida, comida Comida, comida Comida, comida Por última cosa Bolsa de arena ¿Para qué quiero una bolsa de arena? Si tuviera mucha agua Tal vez podría hacer Una playa Si tuviese mucha agua Podemos hacer una playa Bueno, haremos una playa Haremos una playa Claro Vale, le metes un poquito Más de hilo Y vamos a hacer Aquí Lo que no tengo Ya es esto Vale, se me ha acabado El cuchillito Piedras de afilar Tampoco tengo ¿No? Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un par De piedras de afilar Le metemos Esto por aquí Esto por aquí Y vamos a hacer No sé 8 o 10 Vale, ya iré Tranquilamente con el pico A coger más hierro Cuando lo necesitemos De momento quiero Centrarme en hacer Hoy, o sea Hoy La idea es hacer Las trampas Construir Todo lo que podamos Correspondiente a eso Y haz otra más Y la última Y sobrevivir un poco ¿Vale? Vamos a ver Todo lo que tengo Todo lo que ha cambiado Vais a ver toda la fauna Ahí alrededor Y si nos da tiempo Pues nos vamos a ver Un par de casas Por ahí o algo Esto de momento Voy a dejar la piedra Que como veis Vale, tenga ya al tope Ponemos esto aquí Afilamos esto Y tengo que beber algo rápido Esto en cuanto acabes Trabaja y me pongo aquí A beber algo Ahí, perfecto Ya está Vale, vale En fin Centrémonos A ver, tengo que dejar algo aquí Para comer Tengo ¿Qué tengo? Por aquí tengo algo Nada Esto está canino 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 No Lo siguiente Entonces, a ver Tengo cuatro tomates Que no me da Tengo dos Esto que no me da Tengo estos cuatro Que no me da ¿Ves? Tengo un problema de comida Espectacular ¿Ya es de día? ¿Ya es de día Y no hemos dormido? Bah, vamos a tope Bueno, pues vamos a recoger esto Que aquí tengo, ya sabéis La fabricación Aquí lo que he hecho Es plantar este pino Claro, como estamos todavía pochitos Mira, tu estómago Tu estómago Sí, sí, sí Crack Sí lo sé Espera, vamos a hacer una cosa Uy Se nos ha quedado ahí Claro, es como era de noche No veía ¿Dónde está el gusana? ¿Dónde está el tarro de gusano? Ah, no Era el de avispas Vale, da igual Sigamos Ahora nuestro Lagartijas Necesito lagartijas Necesito lagartijas De ver Ven, no corréis A ver Más tarde o más temprano ¿Veis cómo está todo ya Más fluidito? Más verde Vamos avanzando A ver, a ver Ush 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 Va, está toda ardilla No, intento dejar las ardillas Para que Claro, es que Madre mía Lo de golpe que tengo que darle Para cargarme es una ardilla Bueno, en fin Intento dejar las ardillas Por el hecho de De coger Mira, mira, mira La plantación de judías que tengo ¿Eh? Y la de tomillo ¿Eh? Poco se habla Y aloe vera Y setas Y, pues, una cosa espectacular Esto Miren, 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 miren ¿Eh? La aloe vera ¿Cómo va la aloe vera? Vamos a ir a hacernos la comida Porque veo que al final La palmo Y las flores Y todo Mira 36,50 Pero ya vamos a dejar estas, ¿no? Para que sean 38 Ahí estamos Ya casi tengo para hacer miel, ¿eh? Esto es una auténtica locura Por aquí abajo Lo que os decía He plantado un pino Para que esto vaya expandiéndose Un poquito más de verde Quitaré luego el pino y eso Y que se quede lo verde Por aquí he ampliado un poquito más la plantación Y le he dejado todo más guay, ¿vale? Ya para terminar de rodearlo Y ahí como veis Pues tengo más cosillas y demás Y vamos a tope con todo Claro, es una auténtica locura Además está lloviendo durante un par de días Así que la cosa está bastante bien Vamos a hacer el tema de comida Vamos a hacer la ratilla esta Ahí estamos El agua Claro, tengo el inventario tan lleno Que ya no sé ni por dónde cogerlo Vamos a meter esto Esto Y lo que tengo son problemas de comida Esto es lo que hay ¿Vale? Y eso por ahí Perfecto Ya tenemos hueco en el inventario Entonces Centrémonos Aparte de tener hambre ¿Qué tenemos que hacer? Materia prima No hemos dicho Ganadería Nos centramos Necesito tablones de madera Mira, tengo cinco Con lo cual esto lo quito Y esto lo ponemos ahí Necesito cable Malla metálica Y resortes Todo esto estaba aquí, ¿verdad? Aquí Pan, pan, pan Pues ya está De una Ya le meto esto Le meto esto, esto, esto Y hacemos una trampita Vale, voy a necesitar más tablones Que es lo único así que no tengo Ah, ¿tengo para otra? Pues dale otra No me siento bien Vale, tienes hambre, ¿no? Venga, perfecto Tranquilo Esto lo solucionamos ahora Mira Vale Ya te encuentras Fenomenal Venga Y el brazo ese Que aguante como pueda Crack Que hay que continuar Que la vida sigue Más que nada Porque eres un superviviente Venga Le damos cañita Vale, es que me pide un tablón Con lo cual puedo hacer un mogollón Perfecto Pues escucha Se viene Se viene Vamos a poner todas las trampas del tirón A ver Esto suele tardar Me faltan muelles, ¿no? Vale Esto suelen tardar unos dos, tres días Quizá en En la opción Mira, aquí está Oaxaca Porque no lo veía antes La opción para que te Que te traigan animales ¿Vale? Así que nosotros lo vamos dejando por ahí Vamos a poner las trampas ahora Y después ya Vemos a ver Que hacemos con ella Uy, mira Que suerte Más comida Esto se transforma en comidita Y vamos a tener que hacer Una plantación de Eh... Maíz bastante más amplia Porque vamos a necesitar mucho maíz Para hacer más historias Con lo cual Con lo cual La amplia Uy, mira Se que se nos seque esto Uy, y tengo aquí Esta regadera Vale Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Y recogemos ya el huertecito Que esto me viene genial Venga Y vamos a plantar Estoy plantando Muchas judías Estoy plantando Porque es lo que más da de comida Maíz ¿Vale? Y nabos Que es así lo que más Más fluye En mi aspecto económico Vale Vamos a poner Semillitas de estas Ahí estamos Venga Ahora toca un poquito de maíz Porque como se van a venir animalillos Y ya pondremos secciones Y demás Uy, esto tengo que llenarlo de agua ahora Ya ves Ya ves Vámonos Increíble Vale Le metemos Esto Sacamos de aquí mismo Esto de tener que rellenar Solo uno En vez de todo Es una auténtica locura Ahí Y este también Me lo regas ¿Este no se ha regado? Pues espera Que no le ha llegado al agua ¡Ay! Ahora sí Ahora sí Vale Vamos a dormir Uff Espérate No vamos a dormir Vamos a seguir regando Vamos a seguir regando ¿Seremos capaces de regar esto? No Vale Pues vamos a regar la última Mira, mira como salen las avispas Es una cosa increíble Pues de esto Le voy a dar un tiento Y no sé si No, creo que no llegaremos A completarlo entero Pero con las que tenemos ahí y todo Me va a andar cerca, eh A ver si me da la fuerza Ay, por cierto Aquí tengo No tengo más semillas, ¿no? No Pues vamos a hacer una cosa Esto Le metemos a semillitas, ¿vale? Para que haya Que simple fluya semillas Que nunca me quede sin ellas Aunque teniendo en cuenta Como tengo los campos por ahí La cosa no va mal Vale, pues mira Ponte los nabos Sepárate A ver Sepárame dos Son dos creo Lo que me faltan ahí Cogemos ahí dos Ahí estamos Ahí está Perfectísimo, perfectísimo Venga, corre, corre, corre Son tres Eran cuatro Vale, da igual Plantamos dos Y ya plantaré las otras cuando pueda A ver Pobrecillo Le da ahí despacito Ahí está Coge una Coge otra Madre mía Lo que le cuesta, niño Ven, ahí Vamos Perfecto Perfectísimo Mira, aquí voy a quitar todas estas del tirón El ansia Me puede el ansia Debería de dejarlas para que crezcan más Pero el ansia me puede Ahí estamos Ahí está Eh, me ha quedado una No, vale, vale Vale, vale Y aquí estoy más expandiendo de las otras más que estas Aquí estas sí que las podré quitar Y aquí he hecho lo mismo Eh, alrededor de esto estoy plantando más árboles Para que vaya creciendo todo Fluido Vale, ahora sí Madre mía Aquí esto le mordo un buen tiento ahora, eh A ver, a vis Pas a vis Pas a vis Pas a vis Pas a vis No lo veo aquí Nueve Cuarenta y siete Nos faltarían tres Es que por tres Por tres Escucha, por tres lo completamos ya Hay que hacer el esfuerzo, va Aquí voy a dejar una Y ya le daré un tientecillo Venga Mira cómo crecen las tientillas A ver, ¿qué es lo que lo voy a hacer luego? Eh, con todas estas setas y demás Luego lo que voy a hacer es talar el árbol Todas las setas y todo lo que crezca de ese árbol Se va a caer automáticamente Me va a poder cogerlo Me va a permitir cogerlo, perdón Y, eh, y luego dejo que sigan ahí creciendo las cosas Y como el verde se queda, pues fantástico Pues ya estaríamos Ya tenemos nuestra primera colmena completada, ¿no? ¡Pum! Ahí está Y ahora ya me imagino que esto ¡Ojo! ¿Dónde vas, avispita? Avispita, avispita, ¿dónde vas? ¿Dónde van las avispas? A por las flores Pues aquí hay un montón de flores ¿Dónde van? Bueno, no sé Salen avispas por todos los lados A polinizar por ahí por el universo Pues polinizar Mira, mira, mira Todo lo que tengo aquí todavía Bueno, bueno, bueno Este es el último que he puesto, ¿vale? Que lo teníamos en el inventario Y no lo puse, pues aquí lo tenemos Y mira todo el maíz que tengo Las plantas Todo es una cosa Mira, mira, mira el tomillo El tomillo O sea, el tomillo es este Vamos a pillar Aquí para que creja un poquito más de tomillo Me voy a ir a dormir Solo Por a ver si se me cura el brazo Porque madre mía, ¿eh? Bueno, una cosa que sí que he notado Es tener por debajo de De 45 O 40 Mantenerlo por ahí El caso De lo que es el veneno Mira, por aquí tengo tomillo a tope Y aquí tengo un montón de judías Que nos va a servir para hacer algo de comer Ahora mismo Venga Dale Eso es Dejo siempre cuatro Por ejemplo, dejo este grupo Quito todas estas Y van creciendo más Van creciendo más Es una cosa loquísima Yo creo que es el mejor consejo Que me habéis dicho En plan Dejalo que crezca Y... Bueno, bueno, bueno Increíble Increíble la de producciones Que hacemos por aquí Vale Me llevo esto Hago algo de comida Para que nos dé para dar una vueltecilla No sé el tiempo que llevaremos Pero vamos a apurar un poco Aunque sea para ver las primeras casas de abajo Y así hacemos un poco de todo En el día de hoy Ah, y bueno, espérate Bueno, dejo haciendo la comida Y ponemos las... Las trampitas Es que hay que hacer muchas cosas Hay que hacer muchas cosas Esto, toma Dame otras 10 semillas Ahí a tope con ellas Vale, entonces A ver Dejamos los frijolitos lindos Quitamos este Ponemos los frijoles Quitamos esto Hacemos esto Dejamos estos Y volvemos Vale Vamos dejando por aquí semillas Para tener un poquito más de hueco Semillas por aquí Hemos dicho que esto también Mira, esto Y es que tengo para hacer ya La ropa, tío La ropa Para poder subir Increíble Es que es una cosa espectacular Todo lo que tenemos para hacer Tengo en el inventario La tengo Vale Pues... A ver Tengo en el inventario Pero es que tengo el inventario Petado Vamos a hacer una cosa Voy a dejar aquí No, aquí no Ahora veréis Ahora veréis Vamos a organizar esto Tres segundos, ¿vale? Como aquí que dice Dejamos esto por ahí Dejamos el aloe vera Dejamos el tomillo ¿De tomillo tengo para hacer uno? Debería hacer uno de tomillo ya Pero bueno No sé si tengo incluso en el inventario Tengo tantas cosas Que voy a tener todos a ver Vale Aquí vamos a dejar esto Esto Bueno, esto no Es un café tostado Esto me vale ¿Y qué más dejamos? Mira, deja esto Y ya con este huequecillos Ya me vale Si ya me vengo aquí Y termino de dejar esto Y esto Esto es fantástico De estos tengo mezclados Pero bueno Mira, yo sigo haciendo aquí Es que esto es un no parar ¿Sabéis? Esto es un no parar Esto es un... Dale, 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 dale Uy, 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 espera Me acabo de dar cuenta De que lo mismo Esto me conviene más dejarlo ahí Vale, vámonos Vámonos Ya está Que me entretengo mucho Con las gestiones aquí ¿Qué? ¿Tutu? ¿Qué? Cansancio, ¿no? Vale, no pasa nada Si para lo que vamos a hacer Nos da... Mira, tómate esto Consumir Y este también Consumir Venga Y de agua como vamos Suficiente Vale Estoy apurando Porque debería de poner agua A cocer ahora mismo Pero bueno, seguimos ¿Veis? Por ejemplo Todo esto de aquí Talo este árbol Y todo esto de aquí Se me caería Todas las setas Para luego hacer compost y demás Talo este árbol Y todas las setas Y todas las ramitas Se me caerían Lo vuelvo a plantar Y que vuelva a crecer Lo dejamos Y es un sistema fantástico Para ir recopilando cosas El tema es que como todo esto está oscura Vamos a ponernos esto Que por cierto La linterna esta dura No os podéis ni imaginar Mira Mira, mira, mira Que bien nos va a venir Esto de comida Ojo, ojo ¿Dónde estás aquí? 25 de comida 10 de agua Pues toma Cógete la comida Y luego ya te gastas el agua Espectacular Vamos con la linterna Pues es que ni me la quito Dura muchísimo, ¿eh? Yo pensaba que iba a durar menos Por lo que me dijisteis Que se gastaba y tal Más pronto Pero es que duró muchísimo Bueno, pues vamos a ver Esto, nada Esto, nada Y así ya vemos las casas Por dentro Tranquilamente A ver, quieto Ay, que se me altera el menú Yo no sé si esto Se puede romper Bueno, bueno Bueno, bueno Cajas sorpresas Esto que me da Tablones Vale, vale Aquí tenemos cajas sorpresas Iremos abriendo una al día O algo así Espectacular Increíble Las cajas sorpresas ¿Quién se va a imaginar eso? Bueno, vamos a la casa número 2 A la casa número 1 Tenemos las cajas sorpresas Aquí, mira cómo va esto Va fluidito, ¿eh? Todo, no tiene nada Porque va todo césped de ese tipo Pero va fluidísimo Que por cierto Ahí podríamos poner un corral tranquilamente Bueno, vamos a ver esta casa Que entramos una vez ahí oscura Sin saber mucho Y... Y ahora Mira, hay un escalabajo por aquí Tenemos... ¡Uh! Ravioli Más comida A ver en el horno En el horno ¡Uh! Genial A ver esto por aquí Compost Tiene que haber vaciado más el inventario, ¿eh? ¡Madre mía! Vale, pues cocina limpia Sigamos Dos cajas para abrir Mira, pim, pim, pim Ni tan mal Mira, más madera Menos mal que tenemos el inventario tocho, ¿eh? Bueno, 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 bueno A ver si nos llevamos alguna receta O algo increíble que digas tú Esto no me lo esperaba Vale, perfecto El armario Tres de tela Aquí va, consiguiendo ¡Uh! Las tijeras para cortarme el pelo, niño Y la cama No, no quiero dormir Las tijeritas Por cierto ¿Tenemos para hacer una cama mejor? Creo que sí Seguramente también podamos hacerla Espera, espera ¡Ay, ay, ay, ay! Harto de pagar Nos lo llevamos ¿Para qué? No sé Me lo llevo Venga Sigamos Y la última Bueno, vamos Ahí Estamos Que entras al lavado Eso es En la lavadora que tenemos La navaja Para afeitarnos Increíble Esto, mira Vamos a aprovechar Y lo llenamos Eso es Sí, estoy muy cansadísimo Lo sé Estoy muy súper cansadísimo Y no tengo nada más Para llenar de agua, ¿no? Fantástico ¿Hemos puesto las trampas? No Porque somos así En vez de dejar algo con el inventario Pues llenamos las trampas Pues ya está No pasa nada Aquí hemos dejado algo Bueno, y aquí nada Y aquí tampoco Y en el buzón Nada Vale, esto está limpísimo Bueno, hemos visto la casa 1 y la 2 Vamos a poner las trampas Para finalizar el capítulo de hoy Revisamos esto de aquí Para que no se quede nada Que ahora sí que sí Lo tenemos todo controlado No lo podemos llevar todo Perfectísimo Mira las hormigillas como corren Mira, mira como tengo ya Prácticamente todo quitado, ¿eh? Increíble como crece esto Esto, esto va para adelante Esto va para adelante Fluye como, vamos Las avispas Que van para todos los lados Mira, mira, mira Pero bueno No me picarán, ¿no? Pero qué locura Es esta de avispas Por todos lados Qué exageración, niño Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno Que polilicen Que hagan lo que tengan que hacer Esto no lo llevamos Esto vamos a aprovechar ¿Dónde pongo los animales? Es la pregunta del siglo A ver Me da todavía más Para más, para más Increíble ¿Acabaremos? Uf, me queda uno Toma, el gusanillo Ahí estamos La cosa espectacular 28 Eh, a ver Quieto Me vuelvo luego con el menú a veces Para, a ver Hazte grande Le doy al escape Bien 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 Vale Puedo poner por aquí Es que, a ver No sé A ver Tengo varias Eh Varias sitios, ¿no? Donde puedo poner Lo que viene es en la granja Una de las opciones Es aprovechando Estas vallas que están aquí El hacer todo este ¿Vale? Es como estas parcelas ¿No? Y tipo granja de animales Y luego otra opción Lo que pasa es que Claro, tengo que tener cuidado Porque con estos A lo mejor se mueren, ¿sabes? Y yo tengo que tener cuidado En ese aspecto O sea, te deberías de quitar Todo ya decentemente Pero bueno De momento Voy a poner las trampas Por aquí Para tenerlas controladas En un sitio cercano Total, luego esto se va a gastar Y se van a quitar ¿Vale? Ponemos una ahí Otra ahí Otra ahí Perfecto Vale, esta barrita verde Son los usos Me parece que son tres animales Los que puede llegar a coger Y fuera de ahí Pues ya veríamos Lo que hacemos con la vida Vamos, todo va Todo fluye Tenemos el huerto Tenemos la cantidad de árboles Por doquier Estamos un poco caninos En plan de vida Y nos cuesta un poco Hacer las cosas Pero bueno Tengo que replantar por aquí Y para que se vaya quitando Todo esta zona De abajo también ¿Vale? Seguir replantando Pues con el hacha Voy cogiendo los calabajillos Que es lo que más hay Voy a dejar de darle golpes Porque ahora me puedo morir Mirar, 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 mirar Las plantaciones como me crecen Es una cocha increíble Mira, quieres plantas, quieres plantas Y los calabajos me los voy cogiendo De cinco en cinco Y me los voy comiendo Que eso es lo que Lo que voy haciendo prácticamente Para poder subsistir Ahí Y ya está Así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí Me voy a ir a dormir No sin antes comerme Un platito de frijolito lindo Ah, bueno, esto es lo del hongo tóxico Que no me lo voy a comer Dice El cocinarlo mitigó la toxicidad Esta comida se descompondrá en cinco días Que me da más 99 de tóxico O sea, sí, yo me como esto Pero que la palmo, ¿sabes? O sea, que tengo que tener cuidado con esto De hecho, voy a No, el hacha no, crack Soltar Voy a dejar el plato ese de comida ahí No sea que lo tenga en el inventario Y se me lille la cosa Entonces, nos podemos comer esto Perfecto Y nos vamos a dormir Ya está Yo lo voy a dejar por aquí Y en el próximo episodio Ya tendremos los animales Prepararé todo para tenerlo controlado No tendré roto la mano O el músculo dañado O lo que sea Y esto ya no lo tengo Ya no lo tengo Y ya puedo hacer un montón de cosas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Y me voy a quitar la linterna, ¿no? Que no Que se me ha gastado la linterna ya Casi, ¿no? Ya llevo todo Me he dormido ocho horas con la linterna Y normal que se haya gastado Idea oscura y no necesita batería Perfecto Bueno, pues eso Hemos gastado la batería De la linterna durmiendo No hay esas cosas Así que espero que os haya gustado Nos vemos por aquí Con más Y adiós Chao, chao